Madonna desnuda, Madonna totalmente encuerada. En Los Ángeles se da a conocer que le tomaron unas fotos como a Marilyn Monroe cuando no era famosa, tenía 21 años de edad, y las tienen y la revista Playboy ya pagó por ellas. Las fotos desnudas incluyen entre 8 y 13 retratos de la cantante. Nunca antes vistas en público, se realizaron en 1979 en un estudio en Manhattan. Forman parte del nuevo libro de un autor que se publicará en junio. Y como adelanto, el fotógrafo puso a la venta 13 imágenes de blanco y negro. Son recuerdos de los años buenos. Hay que recordar que Marilyn Monroe tiene muchas fotos afamadas, pero la que más profusión ha encontrado es aquella en donde totalmente desnuda, posó sobre un lienzo rojo, ¿no? Sí, como de seda. Y de perfil. Como la maja desnuda. No, no, ya había posado desnuda. Hay un libro que hizo, y que es caro, ¿eh? Difícil de conseguir ahora. Ya en su tiempo fue caro, fue muy caro. Porque venía hasta con un candadito. Erótica creo que se llamaba el libro. Es igual que cuando dicen que se viste de torero. Ya se vestía de torero. Holiday, creo. Ah, sí. Sale vestida de torero. En Dubái, ya ven que los Emiratos Árabes Unidos tienen los edificios más altos. Un Spiderman francés, como hombre mosca, se subió empleando solo gis y cinta adhesiva en los dedos. 75 plantas de la torre. 52 años de edad, y completó el ascenso ayer domingo, en cornizas que tenían muy poco espacio para colocar los pies. Qué hazaña. El hombre mosca, clase. Sí, sí, qué hazañas. Y además, qué ánimo, porque después de los 50 años, como que ya le piensas un poquito en el hueso y la mala coordinación y todo. No, eso es lo que los mantiene vitales y activos y alertas. La actividad que te apasiona es lo que te mantiene vivo. Un rapero se limpió la boca después de que Madonna le dio un beso en pleno concierto. El rapero canadiense, Drake, no pudo disimular el gesto de desagrado tras recibir el beso. Una mujer en Francia detenida por asesinar presuntamente a tres de sus hijos, dos, seis y diez años, causó heridas graves al padre de los pequeños. Una niña de nueve pudo escapar ilesa en una aldea por causas todavía desconocidas. Seguramente celos, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, pero también algo de locura. A veces el escuchar voces y todo esto. Se los matan a él, pero qué culpa tienen los chiquitos. El diablo les dice, ven, mata y no sé qué, Dios también. Sí, sí, se van a los extremos, Dios o el diablo. El diablo les dice son malos y Dios les dice purifica. Y mata. Vamos quedándonos en medio, en el limbo. ¿En el limbo? Bueno. En el limbo no nos iría mal. Rocio Durcal y su esposo Junior siguen el pleito sus herederos por la fortuna. El juzgado español correspondiente decidió embargar la casa para pagar una deuda de uno de los hijos de la reina de las rancheras. Pues era del hijo, porque Chayla y Carmen, pues han tenido una vida un poquito más organizada y el hijo, ¿no? El hijo ha dado siempre problemas. Ah, sí, es el Hector que es el hijo. Sí, por eso. Igual vino. Es uno de los hijos, el único varón, el consentidote. Un hombre se bajó a pesar de que, pues, cuando te metes con todo y coche a un zoológico, te advierte no hacerlo porque los animales andan sueltos. Sueltos, sí. Reservación. Entonces, se acercó tanto a un león y quiso tomarle una foto. Y está la foto. Y el león luce ferozísimo, dispuesto a saltar. Pero el hombre alcanzó a saltar, abrir la portezuela y meterse al vehículo. En un parque natural donde los animales circulan en libertad. Es fotógrafo, pero cometió una imprudencia que casi le cuesta la vida. Recorría el parque en Pakistán cuando decidió salir apenas un metro para fotografiar a un león cercano. Pero el ruido de la cámara llamó la atención del animal que comenzó a acechar al intrépido. Y la foto, que casi, casi le cuesta la vida, se tomó. Bueno, pues, oye, pero parece... Ahí ya se ve enojado el león, ¿eh? Ya va directo. Yo creo que en tres segundos llega a donde está. Y se salvó porque hay un caso muy célebre que no es los parques de Sudáfrica. Se salió un jefe de familia del vehículo a filmar a los leones. Entonces, por atrás le llegó una leona y se lo comieron ahí delante de la familia. ¡Ay, qué cosa! ¿Pero qué la familia no lo alertó si le llegó por la retaguardia? Pues, le dijeron abusado, pero ya era demasiado tarde. No, es un hecho muy conocido. Bueno, es un fotógrafo, se ganó un dinero. La foto es sensacional. Es hermosa. La foto es sensacional. De verdad, debe de valer mucho dinero. Ahí está una película de unos que se quedan atrapados en un parque de esos, en un coche. Y es agobiante porque dices, ¿a qué hora? ¿A qué hora salen? ¿A qué hora salen? Y los animales, ¿no? Oye, ¿y cuándo veremos la muerte de Irving? ¿En el momento en que ocurre? Yo creo que nunca. Porque se tomó desde varios ángulos incluso, ¿no? Sí, debe de haber. Sí, pero estaban filmando. Estaban las cámaras por abajo, por arriba, por los lados. Pero la familia no quiso. No, y tiene mucho dinero la familia. Mucho dinero. Pero había ahí otra parte, ¿no? Que era, no sé si del canal o de alguien que también estaba promoviendo esa filmación, esa grabación. Que estaban ahí viendo que igual en algún tiempo ya poderla pasar, ¿no? Igual darle algún dinero a la familia o dejar que se enfriaran, ¿no? Las cosas para que se olvidara un poco el dolor de lo sucedido para poder después pasar ese video. ¿Cómo se ve? Camarógrafo. Su gran amigo, el que siempre lo acompañaba. ¿Cómo? Y él consideraba que era importante dar a conocer el video porque él lo tenía. Y se estaba filmando todo, se filmó. Y, pero que no iba a hacer nada hasta que la familia lo decidiera. Y no fue la viuda, fue la hija la que le pidió que no lo hiciera porque su hermano todavía estaba pequeño. Y él accedió. Y en cuanto a esta foto, oye, hasta la nariz así arriscada, de enojo, y no es la sonrisa del león Clarence, ¿no? Es una mueca de agresión. De verdad, dispuesto a atacar y a hacerlo pinoles. Es una foto excelente. La expresión del león es de enojo, de ira. Si te, si lo ves así, hasta pareciera que está frunciendo el ceño. La nariz arriscada, claro que sí. Sí, es sensacional. No. Y el tipo dice que les dio risa. Es hasta que revela, bueno, hasta que ve la fotografía, que se da cuenta de la expresión. Un niño de cuatro años activó el cierre y bloqueo de la Casa Blanca. Un travieso. Según el servicio secreto, este niño de cuatro años logró meterse por un área temporal para estacionar bicicletas. Y el niño estaba bien y se reunió oportunamente con sus padres. Pero la travesura fue suficiente para regañar al servicio secreto y cerrar la residencia presidencial durante unos minutos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Se trata del segundo bloqueo en Washington en unos días, ya que un hombre se suicidó en el Capitolio el sábado, lo que provocó el cierre del lugar. Sí, es que son instalaciones muy accesibles. Están separadas por una simple reja o por nada, en el caso del Capitolio. Cualquiera entra al Capitolio. Entonces, pues sí, están viendo la necesidad de adoptar medidas de seguridad un poco más severas. Otro grave accidente en Estados Unidos. Un niño de tres años mató con una pistola a un bebé de un año. Tratan de determinar de dónde provenía el arma dejada en la casa sin ninguna medida de seguridad. El caso es que el niño de tres años mató en Cleveland al bebé al tomar una pistola que se accionó e impactó en la cara del pequeño, según el reporte de la policía. En Cancún, un joven se arrojó a una laguna y fue atacado por cocodrilos. Su cuerpo fue encontrado por la policía. Se lanzó a nadar en un sistema lagunar. Y eso fue lo que le pasó y encontraron ya solo restos. Cancún es una isla. Yo cuando estuve ahí me di cuenta de que está unida solo por un puentecito al macizo continental. Sí. Entonces, no es difícil que haya cocodrilos y cuantobicho. Del lado de la laguna hay cocodrilos. Y dice, están los letreros. Están los letreros. Cuidado con los cocodrilos. ¿De verdad? Sí. Sí. Ahí hizo varios programas, Steve Irwin, y siempre trabajando con los cocodrilos que están ahí en la zona de Cancún. Pusieron los letreros en inglés y en español porque hubo muchachos que iban del Spring Break. Hubo uno, el caso de uno que se paró por ahí a orinar y lo jaló un cocodrilo. Ufff.